¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y es que los miembros de la compañía Querido Arte se han presentado hoy a las instalaciones del Hospital Roosevelt para hacer un importante anuncio y es que para el próximo 22 de noviembre ellos tienen preparada una sorpresa para los pacientes de este hospital, pero vamos a dejar que sean ellos mismos quienes nos comenten, me encuentro con dos veas damas, estoy acompañado, buenas tardes, para que nos pueda comentar primero usted de qué se trata, cuál es su nombre y de qué se trata. Muchas gracias, mi nombre es Alma Monsanto y aparte de que amo la música y que soy cantante y maestra de educación musical, también soy actriz y directora teatral, pero lo que me trae aquí es que soy miembro del grupo Querido Arte que es una compañía bellísima fundada por el tenor Mario Chan y su esposa María José Morales de Chan para volver a retomar el camino de la ópera en Guatemala. Tuvimos dos montajes ya, el primero fue Rigoleto y después el Ixil de Amor con un gran éxito y una experiencia maravillosa y ahora venimos con todo el entusiasmo del mundo, hemos preparado una bella, bella serenata de música navideña que vamos a ofrecerle a los pacientes del Hospital Roosevelt el próximo martes 22. ¿Quiénes están invitados, maestra? Bueno, mire, tenemos un acompañamiento musical dirigido por el maestro Hugo Arenas, luego nuestro director del coro se llama Eber Morales, un maestrísimo muy bueno, Heidi Contreras y Sergio Cabrera son nuestros maestros directamente y por supuesto, todos bajo la mano y la guía de María José y de Mario. Bueno, pues vamos a tener este programa especial para todos los pacientes del Hospital Roosevelt y vamos a cantar un programa que ya les contará, Heidi, qué tan lindo es. Claro que sí, maestra, muchas gracias, precisamente Heidi se encuentra aquí también con nosotros, Heidi, bienvenida para que nos puedas comentar de qué se trata este repertorio y también sobre los víveres que tú me comentabas fuera de cámara. Bueno, pues yo quería invitarlos principalmente a que hagan una pequeña donación para el Hospital Roosevelt, estamos recaudando víveres, estamos recaudando frazaditas para bebés, pañales para bebés, pañales para adultos, leche en polvo y víveres de la canasta básica. Vamos a estar acá muy, muy, muy felices de cantarles villancicos a todos los pacientes del Hospital Roosevelt, entonces espero que no se lo pierdan, es una actividad muy especial para nosotros, tenemos más de... Gracias.